Es el día de los enamorados, ¿quién puede dudar que aunque sin entrometernos en la vida privada de nadie, Curro Romero ha sido gran noticia esta semana, discúpame Concha, ha sido gran noticia esta semana y la situación que se genera a partir de ahora también por lo querido que es Curro Romero, ¡Qué bueno eres, Chimi! por lo que representa. Solamente quiero plantear una cuestión, no sé si soy bueno o soy mal, pero presento este programa. Puede haber gente, incluso me consta que hay gente que puede pensar, Concha, Márquez Piquet finalmente se salió con la suya. No, por Dios, ¿yo cómo voy a ser feliz con la desgracia de los demás y con el sufrimiento? No, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, Concha. Lo que realmente sí puede ocurrir es que la gente piense que Concha, Márquez Piquet y yo estamos aquí hoy para hablar del tema de Curro Romero. No hemos venido, y lo quiero aclarar una vez más, porque alguien puede quedar claro. Han venido buscando el momento, el oportunismo. Claro, aquí está el programa, y aquí estoy. Claro que no hemos venido a hablar del sistema. Yo todavía, para subrayar más, que eso no es así. Nadie os puede tachar y decir, vaya, ha venido la palabra. Pero, Ramiro, Ramiro, no podemos esquivar tampoco la situación, la actualidad. No tengo la palabra en la boca porque me dice, alguien puede pensar que, y digo, alguien puede pensar que hemos venido aquí al socaire de eso. Date cuenta de una cosa, no estamos hablando, pero compréndenos, que no estamos hablando de un cotilleo que se ha dicho en tómbolas. Es algo que ha salido por un comunicado de efectos. Lo que ha quedado, perdóname Antonio, lo que ha quedado muy claro, para daros la razón a los tres que estáis ahí sentados, es que tú has firmado el nombre de tu mujer y el tuyo propio, un contrato hace días, cuando no había saltado la noticia, que lo has dejado aclarado, y así te lo ha hecho saber otra vez Chimo. Y ahora, como estamos todos, ahora me meto yo y todos, en la actualidad, yo creo que también conviene hablar, sobre todo con la relación que Concha... Bueno, hombre, que hemos tenido una suerte de tener el contrato con vosotros, y al tiempo que haya ocurrido, lo que ya afortunadamente está arreglado entre Curro y Carmen. Sí, pero lo que me estaba diciendo Chimo, que a lo mejor hay gente... Sigue, pregúntamelo. No, que pudiera pensar, Concha finalmente se salió con la suya, su, no digo terquedad, pero su postura de no conceder la anulidad, finalmente... No, si yo no tengo que conceder la anulidad, otra vez, los que tienen que decir sí o no son los jueces, y ya dijeron que no, y ahora están a la espera, y no sabemos lo que puede durar. Ahora, yo no sé por qué no le preguntáis a la señora... Ramiro, Ramiro, ¿por qué no se preguntó? Lidia, Ramiro, en algún momento, después de haber firmado el contrato para venir a Tómbola y surgir la historia de Curro y Carmen, ¿os planteasteis una gripe, una enfermedad? Sí, no lo hemos planteado, pero hemos decidido que cuando un contrato se firma debe respetarse. Y entonces, yo tengo la costumbre, la tengo la costumbre, en todo el tiempo de mi vida profesional, de cumplir todos los contratos que firmo. Si yo he firmado que vengo, vengo, y me puedo inventar, evidentemente, pues un... Sí, pero vienes, incluso, sabiendo que os exponéis al acoso que se estamos ofendiendo. Por eso es mi insistencia, que no es contra vosotros, es para aclarar, porque luego hay mucha maldicencia, y alguien dice, mira, estos se apuntan al tren de esta historia. Ramiro, 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 una cosa que a lo mejor nadie te ha preguntado nunca. A ver, dime. Tu opinión de Curro Romero. Yo tengo una opinión excelente, y aparte que le estoy profundamente agradecido, porque si Curro Romero no se hubiera equivocado, enamorado de Ana Rosa Pidal, y no se hubiera separado de esta señora, yo no tendría la suerte de tener a la mejor mujer que puede tener cualquier hombre de este mundo. ¡Ole! ¡Ole! Estoy muy agradecido por eso. Tengo que rectificarte, tengo que rectificarte, don Ramiro Oliveros. Antonio y Carmen también quieren preguntar, por favor. No fue Curro Romero el que se separó, tengo entendido que fue Concha la que lo dejó. Hombre, si después de un año de prioridades no le pone las maletas en la puerta. No, yo no le puse las maletas en la puerta. Pero Concha, Concha, no, no le pusiste las maletas y lo tuviste conviviendo un año en otra habitación, ¿no? Pero si no se quiere marchar de casa, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pero yo quería decir una cosa. No se quería marchar de tu lado. Jesús. Con respecto de lo que has dicho, Ramiro, yo recuerdo en un programa, creo que era este verano, en Abierto al Anochecer, que teníais firmado el contrato los dos para venir y hubo un problema con Concha y ella no pudo estar presente. Sí, sí. No, ella está hablando de cuando yo fui abierto al Anochecer, que en principio se había hablado de que fuera ella y luego ya no pudo venir y yo lo aclaré en su día, no sé por qué quieres aclararlo otra vez. No, no, bueno, yo estoy aquí para aclararlo. Muy bien, pero yo creo que ya lo aclaré. Pero te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo que habíais firmado a Galicia porque estaba operando el apendicitis a Araceli. Y tú habíais firmado a los dos para ir al programa. Y tú, Concha, en el último minuto... ¿Qué quieres decir? Sí, hombre, yo te lo he explicado. A ver, fíjate, que yo no me acuerdo ahora de lo que... fíjate cómo será que he tenido dos amigas que han estado enfermas, una Apache y otra Araceli. Ah, no. ¿Qué fue? ¿La de Araceli? Pues estaba en la comunidad que tenía apendicitis y la otra estaba yo, que no. No, tú hubo una apendicitis y tuviste... Pero fuera apendicitis. Pero, Ravira, fuera apendicitis es una apendicitis grave. El matrimonio de José Luis Moreno. No, pero si yo te lo explico tranquilamente, tranquilamente. A ver, ¿qué es lo que quieres? El contrato... ¿Quieres que te saquemos a relucir cosas? Porque si queremos relucir cosas... No, 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 no. El contrato lo firmaste, lo firmasteis los dos. No, 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 perdón, estás equivocada. En el último momento... Ese contrato lo firmó una sociedad que se llama Irisol Producciones. Y se le dijo que no podía ir y que si querían lo dejaban. Y entonces dijeron, no, queremos que vengas tú, ya que no puede venir ella. Yo lo vi en vídeo. Entonces, la información que yo tengo de la dirección... Pues tienes una información equivocada como muchas. ...de la dirección del programa... Bueno, es que no se... Antonio, ¿qué va a tener alguna cosa? Por hacer yo también mi impresión. Claro que sí, Antonio, háblame. No, quería saber porque el día que nos enteramos de lo que se ha llamado la espantada de curro, pues, aparte de pensar en muchas cosas, pensamos... ¿Qué estará pensando en este momento con Chamarque Piquet? Pues no pensé nada más que qué le ocurriría. Como todo el mundo, ¿qué le pasaría? Pero pensaste que era algo normal. No, hombre, tampoco es normal. Pero fíjate lo que te acaba de decir Ramiro, que en su primer matrimonio también quiso romperlo en el momento. Eso sí que es peor. Aurora se llamaba, ¿no? No, Araceli. ¿De quién hablas? No, qué pollo. De la primera mujer, de la primera mujer de Ramiro. Aurora Benavides, Benavides. No, tú quieres preguntar lo que ella pensó cuando... En ese momento, al enterarse, lo primero que se te ha dicho. El margen de todo. Lo veía venir mi curro o es una espanta de curro o qué más la ha hecho curro. No, no, yo pensé que era raro y extraño, vamos. Pero yo, 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 me ha pedido que respetarlo. Que se respete sus decisiones. No, 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 pero sí, pero hay una cosa que yo tengo que decir. Lo que ella pensó. Lo que yo pensé, lo que pensamos todos, que le habrá ocurrido. Nada más. ¿Qué habrá pasado? Oye, Concha, Concha, llamaste a vuestra hija enseguida para decirle, Conchitín, ¿qué ha pasado con tu padre y mi ex marido? No, 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 porque yo estaba en Villacastín, en la finca. Pero hay teléfonos en Villacastín. No, no, pero es que en Villacastín no me había llegado el periódico, me enteré al día siguiente, porque estábamos con una vaca que había parido. Bueno, pues al día siguiente llamaste a vuestra hija. Llamé a Conchitín y me dijo, sí, ya he hablado con papá y ya se lo he dicho a Carmen. Y va, pero tampoco Carmen lo sabía, no había leído yo. ¿Y a la vaca que parió, la ternera, cómo la llamaste? Nada. Nada, porque se ha muerto. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? No la hemos podido llamar de ningún modo. ¿Se ha muerto ella? Si fue un parto prematuro, como ha habido un invierno tan crudo, había tanta nieve, que tuvo una placenta previa y se murió la vaca. Bueno, pero ¿tú qué opinas, Concha? Oye, te veo muy puesto en el terreno agropecuario. Hombre, ¿para qué te cuento? Estamos hablando de la inca, yo te he preguntado antes que cuál era tu palpito, si tú crees que realmente Urro y ella van a volver. Han vuelto ya. De una o de otra forma para casarse. Pues qué bien, yo espero que sí, que haya sido un arrebato de nervios, una cosa así. Que se arregle bien. Y es un hombre que dice además, muchas veces, que es la mujer de su vida, ¿cómo va a desperdiciar a una mujer? ¿Va a un amor como ese porque le haya entrado uno medio... ¿Va a un hombre o una cosa? ¿Va a ver yo a Curro Romero que esté siete años con una mujer porque tenga que estar con ella? ¿Será porque está enamorada, no? Pues claro. Una duda que tenemos, Concha, al respecto de cómo es la personalidad de Curro. Aunque desde luego hace tiempo que no mantienes relación con él. ¿Es influenciable? Elucubramos aquí sobre si un ataque de ansiedad, una situación de agobio le hubiera hecho escapar. Una huida hacia adelante, si se puede decir así. Y si hubiera podido ser en ese momento frágil, influenciable por otras personas. Le hace comunicado, le hace no tener una actitud, digamos, acorde con la mujer de su vida o con la mujer de la que está enamorada. No, no, no. Yo no creo que Curro sea influenciable. A lo mejor ahora sí. No lo sé. Pero Curro no se deja influenciar por nadie. Irás aquí, toma las decisiones, sean para bien o sean para mal, y lo hace, hace lo que le da la gana o lo que siente. Ahora, yo sé que ese hombre no puede, no sé cómo, tiene que venirse abajo diciendo que yo no sé, a lo mejor, y yo se lo deseo, por Dios, que si es la mujer de su vida, que no hayan malos entendidos, que se arreglen entre ellos y que por favor que se casen. Si no quieren con tanta paracernalia y quieren menos, pues menos, y quieren una boda íntima, pues a mí me parece muy bien. Concha, Concha, a mí me gustaría, perdona que insistamos en el tema. Vamos a ir a la maestranza, como dices tú, aunque es del pueblo, Curro, te he oído antes en el hotel, y dices que a Curro le gusta a la gente del pueblo, naturalmente que es del pueblo, no ha nacido del pueblo, aunque sea un señor, pero no creo que vaya a hacer una... aunque sea del pueblo, no... yo creo que ahora mismo él lo que quiere es más privacidad, de verdad. Concha, hay una leyenda por ahí diciendo, Curro, el introvertido, el silencioso, el solitario. Curro, para mí es un tío, o un señor, o una persona que en la intimidad es lo más divertido del mundo. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, 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 es un hombre muy divertido y le gusta mucho. Me parece que no estás muy convencida, o no me suena muy convencente como lo dices. Bueno, mira, en la feria de Sevilla cuando había suerte, porque había muchas veces que no había suerte, pero cuando había suerte y se cortaban las orejas, pues las fiestas duraban hasta la madrugada. Cuando tenía otra corrida al día siguiente o al otro, no, pues ya la última, era cuando ya cortaba las orejas. Entonces yo recuerdo haber empezado un viernes y haber entrado en el Hotel Colón el domingo, ¿no? ¿Él tenía miedo a torear? No, pero si no tuviera miedo es que se hubiera tonto. Yo el otro día, el día de los naranja y limón le pregunté, le dije, maestro, Enrique Ponce me dijo un día que él empieza a atemorizarse la víspera de la corrida. Y Curro me contestó, ah, la víspera de la corrida, yo en enero ya decía, Jozú, en marzo empieza la temporada. Sí, eso sí puede ser que lo pensaba, sí, pero yo le veía siempre muy tranquilo, ¿eh? Y a veces le tenía que decir, oye, que son las cuatro y está Gonzalito esperando para vestirte. Por cierto, Gonzalito, que eso que dices, no, mi Gonzalito de mi alma al cual amo profundamente es que es el mozo de espadas de Curro de toda la vida. El mozo de espadas que dijo eso que comentas en El Mundo no ha sido Gonzalito, ha sido otro mozo de espadas. Yo no doy nombres, en la razón. Sí, en la razón. Pero mira, Gonzalito es una persona que yo adoro, tanto a él como... Pero tú me lo comentaste. Sí, te comenté, pero no era Gonzalito, era otro mozo de espadas. Pero yo no doy ningún nombre, yo no sé por qué no lo he dado por al unido. Pero se ha dado por al unido. Se siente al unido. Y quiere aclarar lo que no ha sido él. Y entonces también otro banderillero al cual la adoro profundamente, que fue intimo amigo de Curro desde que fueran niños, porque además también nació en Camas, se llama Alfonso Muñoz, que lo tiene pues en Madrid, no creo que se lea mucho, es otra persona que yo tengo en mi pensamiento y en mi corazón. ¿Tú sigues teniendo relación con la cuadrilla de Curro? No, no, porque ha cambiado... Pero Gonzalito te sigue llamando. Ella tiene relación con Ramiro Oliveros. Y ya está. No, ya hombre, ya. Bueno, como es el día de San Valentín y a estas horas ya San Calentín si hace falta, véase este bonito óvulo presente o regalo que queremos hacer en forma de corazón. Escríbale, don Ramiro, un poema a su amada, o hagan con la pizarra lo que quieran, que es el día de los enamorados. Un beso bien fuerte. Ha sido un placer, pareja. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Hasta la próxima. No olviden la pulvera. Oye, gracias. Ramiro Oliveros, Juancha Márquez, Chiquel, esta noche en Tómola. Gracias. Chao. Adiós.